Ya se la pelaron Fierro, fierro, fly as fuck all the time J-O-S-M-A-N, my name is Jossman 365 intoxicado por todos lados Soy el chisqueado, enemigo Saben que de volada seguido están hirviendo en mi infierno A todos yo los quemo, ya saben de lo que yo hablo Todo el tiempo fierro, fierro, soy un volcán Erupto, lava de amadres, ya saben en caliente no se clave A todos me los quemo, fierro, fierro, vatos Ya saben que pedo, en la H yo me encuentro A toda ma máquina de volada Mi cerebro maquinea más rápido Todo el tiempo fierro, fierro, ya saben Yo soy el diablo, todo el tiempo a mis enemigos En mi infierno los estoy hirviendo Uno, dos, tres, seis, cinco, ya saben Intoxicated en la motherfucker Bien chisqueado todo el ratito Wow, wow, miro borroso Sobres, sobres, descansen en paz Enemigos mentirosos Huevos y chin chin A su mapa, su mecha Los prendo de volada Ya saben, fierro, fierro Yo soy el diablo y de este lado A todos de volada los quemo Fierro, fierro, fly as fuck Soy J-O-S-M-A-N, my name is Jossman 365 intoxicated en la motherfucker Soy el chisqueado Enemigos aquí seguido los hierbo Todo el tiempo en mi infierno A toditos me los quemo Fierro, fierro Soy un volcán Erupto luego, luego En caliente me los quemo Fierro, fierro Soy un volcán Erupto luego, luego En la H paro Me encuentro bien maringuado A toda madre de volada A todos los prendo Cuando quiero Toda la semana Con mi cerebro Salgo más rápido Maquineo de amadres Ya saben de lo que hablo Fierro, fierro Todo el tiempo Me los quemo Ya saben que están hirviendo En mi infierno Uno, dos, tres, seis, cinco Intoxicare de la motherfucker Y todo el ratito Soy el chisqueado Wow, wow Miro borroso Sobres, sobres Descansen en paz Enemigos mentirosos Huevos Y chin chin a su maja Paso mecha Que tranza Me prendo de volada Y luego, luego Fierro, fierro A todos hago Que descansen en paz Cuando, cuando Hablo a mi pinche chico Ya saben que a todos De volada Les doy piso Fierro, fierro Chinguen a su ma Mijos Yo soy el padrino El maestro Ya lo saben Intoxicado Todo el tiempo של knot Pah Pah Seguir ajo Each Repeat Un Muchas O Simple Busy Busy